Sin subtítulos Esta semana se estrenó, mejor dicho, ya el jueves 20.000 besos La película dirigida por Sebastián De Caro Una película que, lo que él estuvo diciendo, las diferentes notas Que era, como que la vino Armando hace varios años Esto es la finalización de un trabajo de hace 6 años O sea, lo que quiere decir que, uno dice en el cine Qué porquería lo que uno ve Que es un guión de Sebastián Rothstein, no sé cómo se pronuncia Pero es Rothstein, digamos, asociado con Sebastián De Caro Que fue el director, digamos, también No solo guionista Sebastián De Caro, que es como una especie de representante De lo que es la cultura pop, un poco Con su programa, Cómo robar el mundo, que estaba en Metro Los sábados Los sábados, exactamente, que no está más Un programa que se extraña mucho y muy interesante Y para eso, nos vamos a introducir un poco En lo que es el contexto de 20.000 besos Y que nos cuenten Y tenemos al protagonista, Walter Cornas ¿Cómo estás, Walter? Hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien Ah, teníamos al protagonista, mirá que divertido Teníamos al protagonista, viste, te sorprendí Sí, fuerte Walter, la película trata un poco de De lo que son Lo que son como una especie de perdedor Yo me sentí muy identificado cuando vi la película Por... Pero vos te asumís como un perdedor O sea, ¿fue fácil componer el personaje desde ese lado? Para vos Eh, a ver, sí, yo he perdido muchas veces Tengo de sacar material para poder componer al personaje Pero Juan, más que un perdedor Es un tipo, es un chabón que se acaba de separar Y se reencuentra con su grupo de amigos Se reencuentra con un montón de actividades y cosas Y asuntos que... Tenía un poco abandonado por su vida rutinaria Eh... Pero, digamos Se equivoca Se equivoca Y es un perdedor Es un tipo de perdedor A ver, es raro, digamos Me considero más perdedor yo que Juan Ah, bien Juan lo veo como en medio de la experiencia En la aventura que le toca vivir en la película Es como que, nada Se separa Se reencuentra con sus amigos Y en el transcurso de ese reencuentro Su jefe, que es Eduardo Blanco Le da una tarea Junto a una chica de la oficina Que es mucho más chica que él Y a medida que va avanzando la película Con una serie de aventuras Se le va moviendo el piso Yo creo que No es un perdedor Porque me parece que al final aprende algunas cosas O por lo menos la experiencia Sobre la cual pierde Decirle para crecer después Bien, da la sensación en la película Que él cuando se reencuentra con sus amigos Como que hace un retroceso Vuelve a hacer todas las cosas que había dejado de hacer Entonces parece como que Un proceso como de inmadurez Claro, de inmadurez Para después madurar Es como que vas a Reencontrar con los videojuegos Con todas las cosas Andás en skate Es como que Te pasa como todo lo contrario Que tal vez dices No, tengo que madurar Cambiar Perdí una relación estable tantos años Tengo que salir a buscar Esa relación Sí Sí, digo A ver Se reencuentra con un montón de cosas Que tenía abandonado Que también son parte de él Digamos Y me parece Y algo que siempre dice de Caro Que me parece inteligente Que es como Uno no es Más maduro porque tiene un traje Y no es más inmaduro porque tiene una remera de Batman Si es lo que te hace feliz Si es tu esencia O me parece que madurar es ir en camino de tu felicidad Y uno es feliz Con dos hijos Con tres hijos Uno es feliz con Jugando A la Playstation 3 Y me parece que también a una mistura de ambas cosas También existe esa posibilidad O sea, como que él se reencuentra con un montón de cosas Que también son parte de él Y no es por eso como tan inmadura Me parece Es inmaduro Porque en realidad es un tipo que vuelve a agarrar eso Vuelve a encarrarse en minas A intentar volver a las andanzas En las que está su grupo de amigos En una especie de segunda adolescencia Y está como muy fuera de todo De entrenamiento Viste, como cuando te encontrás No sé si alguna vez te pasó Fuera de forma ¿Qué le pasó a ustedes? Sí, sí Nos pasó que nos encontramos fuera de forma Después de estar muchos años en una relación Y no saber qué hacer Eso nos pasó Exactamente Exactamente Y tiene la película Perdón, me voy a alternativas Te sudaba, ¿cómo estás? Tiene la película Va, por lo que vi No, pero tiene como un antihéroe O un antagonista O un villano O es más una película Que son todos buenos, digamos O sea La chica que te deja, por ejemplo En la película ¿Es como la mala? ¿O simplemente es el puntapié inicial Hacia todo el resto de la historia? No, no, claro Es como decir vos Es un puntapié, digamos Es como un parador Que genera como toda la aventura, digamos O sea No me parece que sea una villana Es una relación que no funciona Como muchas Claro Y que nada Genera un poco como que Que la película empiece Pero no, no No lo considero Por lo menos el backstory Y todo lo que charlamos Y además el personaje De la señora Entre comillas Como dice él Nada Eran personas que no iban Eso no iba a suceder Entonces Nada No se le da Más importancia que eso Bien Acá la gente La gente de Damonyum Nos pregunta Que nos pide Que por favor opine Sobre tu personaje En Damonyum De Falcón Y puede ser Que hable sobre el personaje En Damonyum Sí Están preguntando acá Perdón Sí Sí Disculpen si Si les pregunto por dos veces Porque tiene un parripollo En frente del cine No, esto es fenomenal Una cerveza con todo El equipo Claro Y se ve en un rincón Con un dedo En la oreja Bien ¿Puedo preguntar Cómo se llama El parripollo? El parripollo A ver que me salió En este mismo instante El parripollo Hay un condorito De Lucho Y sus amores Pero se llama Rincon Criollo 3 Ah, bueno Hay dos más perdidos por ahí Es bastante tumba Pero está lleno de amigos Estamos en frente del abasto Por ver una película Con una gran barra Perfecto Y qué Y qué estaban comiendo No, estamos comiendo Una especie de maní Peruano Fuerte Una especie de Kiko Pero acompañando una cerveza Digamos No, no estamos comiendo nada Están picando algo Estamos picando algo Bueno, perdón Mi personaje en Damony Por suerte Por suerte Es un Canelli Un personaje que la verdad Que me llena de alegría Pero por todos lados Porque si la verdad Que si alguna vez Estuve de actuación Era porque Porque vi La Jones Porque vi La Star Wars Porque vi Un montón de películas De entretenimiento De los ochentas Que realmente Son el motor Por el cual deseo Transformar En ese tipo de personajes Digamos Bien De hecho El personaje De 20.000 besos Para mí Fue muy difícil De componer Yo generalmente Soy un tipo Que me gusta mucho Me gusta mucho Tener Diferentes looks En cada personaje Que es un caro Y generalmente O el amigo Del protagonista Freak O Un freak En sí mismo Que lleva adelante Una aventura Que por suerte En Damony Continúa En Damony Una especie De Han Solo Crioso Sí Y Continúa La aventura En el episodio Cuatro Y cinco Si no me equivoco Actualmente Se acaba de terminar El tres Y Así que Supongo que Cuando se monte Que se va a pasar el tres En el bolsillo de rojo sangre Si no me equivoco Y después Se colgará online Según Tengo entendido Así que Continuaré Con Calabándome las botas De Fulcanelli Con mucho placer Walter Buenas noches Lirola Y te saluda Te hago una consulta Tengo entendido Que sos Multitasking Que no sos solo actor Que te dedicas A otras actividades Digamos Dentro de lo que es Veinte mil besos Fuiste solo actor O participaste En la producción O en la dirección De arte No La verdad Que a mí me convocan Como actor Y ya simplemente Como actor Y nada Tenía como bastantes Cosas que atender Por esto que te decía De que en realidad Es un personaje Que para A lo que me hemos Acostumbrado Es un perfil Nuevo Es algo Más naturalista En algún punto Dentro de un barco De una película La verdad Que es casi una película De amor Barra de aventuras Una Buddy movie Más cercana A Superbad Que a Cuando Harry Conocía a Sally Y sí Y sí La verdad La verdad Que la voy Como director De arte Este año Tuve la posibilidad De inaugurar En Vino Para Robar La película Que salió Mucho más grande Que esta De Ariel Mundo La verdad Sí Nos fuimos a Mendoza Filmarla Y una película Que se llama Necrofobia De Daniel de la Vega Una película De terror En 3D Que acabé de filmar Hace menos de un mes Pero en 20 mil besos Lo único que me ocupé Fue porque Yo Nada Ando en skate Y andaba en skate De muy chiquitito también Es de Ocuparme De que El skate que tenga El personaje Nada Tenga un backstory O sea una curiosidad O Hablemos De O sea Aunque ese skate En realidad Hable bien Del personaje Y no sea cualquier cosa Bien Perfecto Nos describió casi toda la película Nos describió casi toda la película Yo voy a hacer la última pregunta Que es como casi la pregunta De obligación que hacemos Que debes haber dado muchas entrevistas ¿No? Ya hasta este momento Sí, pero Está buenísimo Queríamos saber ¿Cuál es la pregunta Como más Más pelotuda Que te hicieron hasta Hasta ahora? Por decirlo catedráticamente Sí, ¿no? La más pelotuda Sí En realidad Mirá No fue una pregunta Pero es una crítica Una crítica Que leí en estos días Ayer y hoy No voy a decirle Que medio Pero Que hablaba de que El personaje Salía a pasear Con su roller Claro Me pareció muy absurdo Y yo digo Alguien que se confunde En el skate Con un roller Y que diga pasear En roller No vio la película O Nada Tiene un problema En su visión Sí Puede ser un problema Con las drogas Puede ser también También Con drogas Faló Sí Montón Lo que Está mal Está mal Mal de la cabeza Bien, perfecto Te comprometemos Para la semana que viene O algún momento Que vengas acá Walter Directamente en vivo No pude ir Por eso Somos una barra acá Que vamos con La que se había reservado Hace un montón de tiempo Y va a haber un mini 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 charlita Previo a la función De ahora Así que Nada Con mucho gusto Me voy a estar mataderos A charlar con ustedes Con una cerveza De promedio Por favor Perfecto Bueno, entonces Te dejamos ir A disfrutar la función Y te agradecemos La comunicación Dale Muchas gracias chicos Por interesarse Y nada Y por la buena onda Bueno, muchas gracias Gracias Walter Bien, ahí pasaba Walter Cornas De 20.000 besos Estrenó de Ayer Nomás Sin subtítulos En tu idioma